Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para imponerte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Era un secreto, de tu ni nada ni la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Era un secreto, de tu ni nada ni la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu ni nada ni la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que te va por dentro, sin decir nada, así dolor lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Colocando as melhores pedras. Gigi Betinho. Es un secreto, de tu ni nada ni la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía.